Celos que pasaron el tiempo entre ella y yo Celos, malditos celos que pasaron el tiempo entre ella y yo Antes era todo esplendor, vencía nuestro amor Pero se terminó Ella no me quiso esperar Ella no me quiso escuchar Otra vez tú verás Que ella, ella ya se alejó Celos, malditos celos Que pasaron el tiempo entre ella y yo Ella no me quiso esperar Ella no me quiso escuchar Otra vez tú verás Que ella, ella ya se alejó Ella no me quiso Ella no me quiso